Somos 26 gentes que integran el Comité Ejecutivo Estatal, más 31 Secretarios Generales Delegacionales de 31 Centros de Trabajo. Tenemos 33 Centros de Trabajo, pero como antes les dije, son dos Secretarios Generales las que no se quieren sumar a esta decisión. Bien, ¿el por qué se ha tomado esta decisión? Como les digo, fue una decisión colegiada. En el punto número uno, estamos tomando esta decisión porque consideramos que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra en estos momentos secuestrado. Secuestrado por los mismos que se consideran los dueños de dicho partido. Y que cada vez que hay elecciones, se reúnen, se encierran y entre ellos mismos deciden quiénes van a ser los candidatos a las diferentes carteras que se tienen. Y entre ellos cambian nada más de carteras, unos suben, otros bajan y el caso es que se reparten el botín entre ellos solos. Y ellos, yo los considero los que se sirven del partido, ellos se sirven del partido, y nosotros los trabajadores al servicio del Colegio de Bachelores del Estado de Chihuahua, somos nada más unos simples militantes, soldados rasos que hacemos el trabajo en los diferentes seccionales del Estado de Chihuahua. Esa es la principal razón por la cual estamos renunciando. En segundo lugar...